Cierran las ventanas completamente ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¡Eh! Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Que yo te dé! Chisme, chisme, chisme Que la gente quiere chisme Chisme, chisme, chisme Que la gente quiere chisme Que la gente quiere chisme Señoras y señores El proema de Alexis Valdés Esperanza Sigue dando de qué hablar A bien de que el maestro Valdés saliera públicamente Aclararnos a todos que el poema Esperanza No es de Benedetti No es del autor argentino que se dijo que era No es de que No sé qué cosa de los años Hace 200 años atrás Es de él Según él Él lo escribió Es solo de él Buscó ayuda este fin de semana Buscó aliados Buscó gente famosa del mundo Y el maestro Valdés le dijo Vamos a hacer un collage de mi poema Esperanza Lo hicieron Pero eso No lo liberó No lo libró de la ira De esa mujer Que está pendiente en todas las redes sociales Del mínimo movimiento Del verdadero látigo De las personas que publican en Facebook o Instagram Cualquiera de sus creaciones También de todo el apoyo internacional que recibió el rey del humor No escapó a la ira de Zoe Valdés Ay Zoe la miró y dijo El poema no sirve Es una mierda Es aburrido Ay Zoe Zoe sin piedad Ay Zoe sin piedad Ni motivo Ay Zoecita Zoe Milagro Valdés Martínez Mamita Ay pon un stop a todos Zoe Tómate una tila Tómate una manzanilla Zoe por favor Por favor Ay Zoe Mira Dice Zoe Valdés El poema Que el poema tan malo Por cursi de Alexis Valdés Esperanza Recorrió el mundo Porque todos creían Que era de Mario Beredet Que si escribía un mojón Todo el mundo alababa el mojón Mario Beredet Y no fue firmante De la carta en apoyo Al fusilamiento De los tres jóvenes negros En el 2003 Los que se robaron La lancha de reglas Y aunque no fuera firmante Apoyó siempre A la tiranía castrista Va Zoe Valdés Miren el apoyo Que consiguió El maestro Valdés De todos los artistas Y sacó Bueno pues Este Este video Miren aquí Cuando la tormenta pase Cuando la tormenta pase Y se amancen los caminos Y seamos sobrevivientes De un naufragio colectivo Con el corazón lloroso Y el destino bendecido Nos sentiremos dichosos Tan solo por estar vivos Y le daremos Un abrazo Al primer desconocido Y alabremos la suerte De conservar Un amigo Entonces recordaremos Todo aquello que perdimos De una vez aprenderemos Todo lo que no aprendimos Y no tendremos envidia Pues todos Habrán sufrido Y no tendremos desidia Seremos más compasivos Valdrá más lo que es de todos Que lo jamás conseguido Seremos más generosos Y mucho más comprometidos Entenderemos lo frágil Que significa Estar vivos Subaremos Empatía Por quien está Y quien se ha ido Extrañaremos al viejo Que pedió un peso en el mercado Que no supimos su nombre Y siempre estuvo a tu lado Y quizás el viejo pobre Era tus días disfrazado Nunca preguntaste el nombre Porque estabas apurado Y todo será un milagro Y todo será un legado Y se respetará la vida La vida que hemos ganado Cuando la tormenta pase Te pido Dios Apenado Que nos devuelvas mejores Como nos habías soñado Una edición de Yusnel Suárez Musicalizado por Arturo Sandoval Con el poema original Del maestro Alexis Valdés Pero por qué todo el mundo Dice que es de una tal KO Tú no clasificate No, yo no Porque no soy internacional Tenía que ser gente Que tuviera un acento ¿Ves? El maestro O argentino Yo lo que veo Que después de ese video Hay unos cuantos positivos No sé No sé Porque cada uno Lo hizo desde su casa Hace falta que se aclare esto ya Porque incluso Alexis Cuando lo entrevistamos aquí Contó Que estaban diciendo Que el problema era Que el problema era Bueno, que el problema Del poema Era que hace Como 200 años También lo estaban achacando A otra persona Señores El poema es de Alexis Zoe Saca las pruebas Si tú crees Que ese poema Fue un plagio Porque también Zoe Está comentando en la red Ese poema Fue de otra gente Zoe Tú eres la tipa Si es de otra gente Saca tú las pruebas Sácalas Muéstralas ya Que aquí las voy a poner Pero para mí El maestro Alexis Valdez no tiene necesidad De mentir Que es un hombre Tan creativo Compone Está siempre Trabajando Siempre creando ¿Qué necesidad tiene Alexis De plagiar un poema Que al final Tarde mal o nunca Con el poder del internet Todo se va a saber Y no tiene sentido De verdad No creo de verdad Que Alexis Haga esas cosas Pero bueno No me cierro A las puertas Del chisme Mi amor Si hay pruebas Que las muestren Que las muestren Que las saquen Bueno